Esto no será fácil Ida Me preocupaste el día que atacaron a tu hermano Porque más que nadie Conozco cuál es la cara del resentimiento Sé más que nadie Cómo te puede llegar a nublar la vista Estando de tal manera Ese día Llegué con mi madre Y le conté todo lo que había pasado Y lo que soy ahora Ella lloró Se disculpó Y me perdonó de una forma tan rápida Ella me dijo que avanzara Y que no me detuviera por nadie Era su alegría y salvación Mi viejo ya no podía hacer nada De tal manera Que me unía a hacer las prácticas a su agencia No es que lo perdone Ni lo pienso hacer Era para experimentar el hecho de ser el héroe número dos Y así tal vez Poderlo aceptar Prepárate Vamos al sur ¿A dónde? ¿Para qué? Si el incidente sigue el precedente El asesino de héroes aparecerá en Hosu Al mismo tiempo iremos de viaje de negocios ¡Preparen el viaje! No importa el asco que me daban Debía apreciar el juicio e instintos al que el que le llamaban El número dos Todo era tan simple Era tan fácil que no me daba cuenta ¡Ese poder! ¡Es tuyo! Esas palabras Tan solo esas palabras ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!